¡Hola Eva! ¿No estás triste? ¿Y por qué tengo que estar triste, Simón? Pues porque se acabaron la playa, los helados y las vacaciones. Claro que lo he hecho de menos, pero septiembre tiene otras ventajas, por ejemplo, que vuelve Planeta Fácil Televisión. ¡Eso es! Tienes toda la razón. Os damos la bienvenida a Planeta Fácil TV. Mi nombre es Simón Marco González. Y el mío, Eva Espósito. Acabas de aterrizar en el único informativo fácil de entender de la galaxia televisiva. Este es un espacio hecho por y para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Producido por Plena Inclusión España y Servimedia. Y que se puede emitir gracias a la colaboración de la Fundación ONCEM. Pues con esto y un bizcocho... Pero Eva, para el carro. ¿A dónde crees que vas? Ya lo sabes, Simón. Voy a presentar las noticias. Septiembre es el mes de la vuelta al cole. Millones de estudiantes retoman sus clases después de unas merecidas vacaciones. Y 750.000 de estos estudiantes tienen necesidades educativas especiales. La educación inclusiva es un derecho fundamental que todavía no se cumple en nuestro país. Y eso que la actual ley de educación defiende que el alumnado con discapacidad intelectual debe estudiar en las mismas aulas que sus compañeros y compañeras en discapacidad. Desde Planeta Fácil queremos dar a conocer este derecho y pedir que se cumpla. Pero para lograrlo, los gobiernos deben asegurar más financiación para los centros educativos y mejor formación para el profesorado. ¡Sí, se pueden! Oye, Eva, ¿has oído hablar de la semana laboral de cuatro días? Pues no sé qué me hablas. Se trata de una idea para que quien quiera pueda trabajar de lunes a jueves, pero siempre que eso no suponga una gran bajada del sueldo. ¡Qué buena idea! Seguro que la gente que lo haga va a ser más feliz y a tener menos estrés y agobio. Esa es una de las ventajas. Además, se gasta menos energía, se crean más puestos de trabajo y los papás y las mamás tienen más tiempo para dedicarlo a sus hijos e hijas. Pues parece que todas son ventajas. En Europa hay muchos países en que la gente trabaja cuatro días y descansa en tres. ¡Esto es el futuro, amiga Eva! Leer nos abre la mente a otros mundos y a otras realidades. Pero no todo el mundo entiende lo que se escribe en los libros. A veces son muy difíciles de entender. Así es. Por eso existe la lectura fácil. Cada vez hay más libros adaptados para que puedan entenderlos personas con discapacidad intelectual o con dificultades de compresión. Y no es solo eso. También hay clubes de lectura donde personas con discapacidad intelectual se juntan para comentar los libros que leen. Ya te digo. Por ejemplo, el club de lectura de la web de Planeta Fácil. Un grupo de personas se reúne online un miércoles al mes para comentar un libro en lectura fácil que han elegido previamente. ¡Me encanta la propuesta! Si quieres participar tú también, entra en la web de planetafácil.plenainclusión.org y busca la sección de clubes de lectura. Allí tienes toda la información. ¡Anímate! ¡Qué pena, Simón! Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? No te has enterado. Hemos tenido el peor verano de los incendios de la historia. ¡Es cierto! ¡Ha sido terrible! Ha ardido millones de hectáreas de bosques por todo el país. Nos estamos cargando la naturaleza y el planeta. El cambio climático provoca un aumento en las temperaturas y con el calor extremo los fuegos aparecen más fácilmente. Además, sigue habiendo gente imprudente que no tiene mucho cuidado. Los gobiernos deberían dedicar menos dinero a comprar armas y más a plantar árboles, porque un día no tendremos oxígeno para respirar. ¡Tengo preparada mi maleta! ¡Nos vamos a Valencia! ¡Perminal! ¡Vamos a la playa y que el verano no tenga fin! No va a ser así, por desgracia. En este caso, nos vamos a trabajar, porque en Valencia vive el protagonista de la sección protagonista. Con tantos protagonistas creo que me estoy liando, Simón. Me explico. En Valencia vive Mauricio Palomar, que es un joven al que le apasiona el arte. Desde muy niño se le ha formado en las escuelas de pintura y de baile. Por eso, Planeta Fácil ha viajado al puerto de Valencia para conocerle mejor. Allí le hicimos unas preguntas y esto es lo que nos contó. ¿Cuándo nació tu amor por el arte? Pues el arte viene desde que era muy pequeño. Me gustaba bailar y entonces mi madre decidió apuntarse a una academia de baile. ¿Por qué elegiste la danza contemporánea? Porque la danza contemporánea me ayuda a controlar mis emociones y hago ejercicio para estar en forma. Es una manera de expresarme mis emociones. ¿Realizas coreografías o danza improvisada? Hacemos coreografía montada, que muchas veces necesita tiempo y trabajo y esfuerzo. Y otras veces improvisada, que no hace falta hacer ningún movimiento. ¿Qué sientes cuando bailas? Siento libertad, confío en mí, siento que yo puedo hacer grandes cosas. Y sobre todo, expreso mis emociones a través de las emociones al público. También pintas. ¿Cómo surgió tu interés? Porque desde que era pequeña me gustaba pintar y mi madre decidió apuntarme a una academia de pintura. ¿Qué material utilizas para pintar? Hago óleo, carboncillos, pizza de colores, acuálelas y sobre todo la creatividad en poder. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? Hago bodegones, hago caras, hago marinas, paisajes. Sobre todo las marinas y los paisajes es lo que más me gusta. ¿Qué consejo le darías a alguien para iniciarse en el mundo del arte? Mi consejo es que si es una persona activa, abierta, le aconsejaría apuntarse a una academia de lo que sea. Da igual que sea percusión, que pintura, que baile. Que participe y que se anime a que le gustará. ¿Tú votas? ¡Claro! Ay, Simón, siempre con tus bromas. Lo que yo te pregunto es si tú participas en las elecciones. A mí me gusta ir a votar. Creo que es un derecho y un deber ciudadano. Estoy de acuerdo contigo, pero hasta el año 2018, 100.000 personas con discapacidad no podían votar porque la ley se lo prohibía. Nuestra compañera Saray Guaza nos amplía esa información en la sección El Dato. ¿Sabías que casi 100.000 personas incapacitadas judicialmente recuperaron su derecho al voto en 2019? Aunque parezca mentira, en España había, hasta hace bien poco, decenas de miles de personas, la mayoría de ellas con discapacidad intelectual, que no podían votar porque tenían una orden judicial de incapacitación. En concreto, hablamos de 98.468 personas que votaron por primera vez en las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019. Un año antes, el Congreso de los Diputados votó por unanimidad a favor de que la ley electoral se cambiara. Gracias a esta decisión, todas estas personas pueden participar en el acto fundamental de una democracia, que es ir a votar. Pero esto no es suficiente. En 2021, Plena Inclusión firmó un acuerdo con el Ministerio del Interior para mejorar la accesibilidad cognitiva de los colegios electorales. Así se conseguirán unas elecciones más fáciles de entender para las personas con discapacidad intelectual y dificultades de comprensión. Yo siempre he tenido muy buena voz. Seguro que soy barito, ¿no? No sé ya qué cantaba, Simón. ¿No dejas de sorprenderme? Bueno, en realidad, donde suelo cantar es en la ducha. Me inspira un montón el agua cuando me mojo. Ya me imaginaba que era una de tus bromas. Pues para compensar, en Planeta Fácil hemos querido conocer a un gran cantante. Se llama Johan Sebastian. Nació en Venezuela y acaba de terminar la carrera de canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Una de las más importantes del mundo. Estoy deseando escucharle. Hay una canción que relata un poco de mi vida. Todo lo que he superado, todas estas ganas que tengo, todo mi amor por la música, mi forma de cantar, todo eso ha sido a mi manera. El canto para mí son las alas de repuesto cuando hay alas rotas. Es ese alivio, es ese rescate que te viene en el momento que más lo necesitas. Entonces te ayuda a superar muchas adversidades y muchos problemas y ves, poco a poco, te das cuenta poco a poco de que sí se puede. La historia de Johan Sebastian Salvatori es un ejemplo de constancia y superación. Nació en Venezuela hace 27 años. Este joven con Asperger, desde muy niño, entendió que el canto y la música eran sus mejores herramientas para relacionarse con las demás personas. Cuando fui a la escuela, había una canción en el salón que era de bienvenida a la profesora y era el momento del cual yo era uno más y cantaba y me comunicaba cantando. Luego viajó con su familia a España y se empeñó en aprender a cantar en el mejor centro del país, en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Y no fue sencillo, porque tuvo que aprender en dos años orfeo y lenguaje musical, conocimientos que sus compañeros tardaron muchos años en llegar a conocer. Entró alguien entusiasmado, alguien con muchísima ilusión, pero que estaba todavía por descubrir, estaba por desarrollar. Él venía con todas las dificultades que tenía una persona que llevaba nueve años sin estudiar nada, que entraba en unos estudios superiores, con lo que eso significa, con una preparación muy limitada, pero que había conseguido acceder y por méritos propios, es decir, aquí no se le regaló nada en ningún momento. Johan ha sido el primer alumno con discapacidad que entró en la Escuela Superior de Canto. Durante cuatro años este joven ha cursado esta carrera superior y ahora se plantea estudiar musicoterapia y enseñar canto a otras personas con y sin discapacidad. En la vida diaria la música es necesaria para que la gente pueda olvidarse de los problemas por un momento. Entonces, una de las cosas que me estoy planteando para mi futuro es transmitir eso, transmitir mi historia y desde todo esto que he aprendido del canto y todo esto que he aprendido de la vida, poder enseñar a quien lo necesite. No hay que decir, ni recordar, ni hay que fingir, puedo llegar hasta el final, a mi manera. Siempre traemos a Planeta Fácil personajes muy importantes. Eso lo tengo muy clarito, Eva. Por eso estoy yo presentando. Simón, Simón, me alegro que tengas tanto amor propio. Que no falte nunca el amor, aunque sea el propio. Pero vamos al lío. Hoy entrevistamos al alcalde de una de las capitales de la cultura, el arte, los negocios, el fútbol. Que se te ve plumero con el Madrid. Hoy traemos a que conozca nuestro programa al alcalde de Madrid. José Manuel González Huesa habla con José Luis Martínez Almeida. ¡Adelante con la entrevista! Alcalde, bienvenido a Planeta Fácil TV. Un placer. El alcalde es la persona, el político más cercano a los ciudadanos. En este caso, en el tema de la discapacidad, discapacidad intelectual, me comentabas que vais a hacer por primera vez concurso público amplio para que personas con discapacidad puedan trabajar en el Ayuntamiento de Madrid. Cuéntanos. Sí, la verdad es que además estamos muy contentos porque a partir de septiembre se incorporarán los primeros compañeros funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid con algún tipo de discapacidad intelectual. Había habido convocatorias en años anteriores, pero no se habían cubierto las plazas y este año, por fin, en abril, hicimos un proceso selectivo donde se cubrieron plazas de personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Y por tanto, vamos y avanzamos en eso que siempre hemos dicho, que tiene que ser un ayuntamiento inclusivo, un ayuntamiento en el que cabemos todos y qué mejor forma de demostrarlo, que a partir de septiembre tendremos compañeros trabajando codo con codo con algún tipo de discapacidad intelectual. Y además, por cierto, vamos a seguir con estos procesos selectivos. Yo animo a toda persona que tenga algún tipo de discapacidad intelectual a que acceda a la información, que está en lectura también fácil, está con todos los métodos o medios necesarios para que puedan acceder a esa información, para, si quieren trabajar en el Ayuntamiento, nosotros encantados de recibirles con los brazos abiertos. También tenéis una dirección general de accesibilidad que le queréis dar mucha relevancia, que la habéis trasladado incluso a ese nivel de dirección general en el Ayuntamiento de Madrid, que también, oye, el Ayuntamiento de Madrid es una referencia mundial. Es un compromiso que nosotros asumimos en su momento. Al final, todas las personas, con independencia de la discapacidad que puedan tener, tienen derecho a disfrutar de la ciudad exactamente en las mismas condiciones. Yo eso me di cuenta porque me fui con el presidente de Fama, con Javier, en precampaña electoral al retiro, en silla de ruedas. Claro, te das cuenta de los obstáculos, de los límites que hay en la ciudad para que las personas la puedan disfrutar exactamente lo mismo, que es una ciudad maravillosa. Y en ese sentido, nosotros comprometimos la creación de una oficina de accesibilidad que lo que permite precisamente es un diseño de todo el conjunto de actuaciones. Todas las obras del Ayuntamiento, todas, se informan por la oficina de accesibilidad, de tal forma que cumplan con todos los estándares necesarios. Y al mismo tiempo, todo aquello que todavía tenemos por hacer, en este caso, la oficina de accesibilidad nos está empujando para poder solucionar todo lo que tenemos pendiente en la ciudad todavía. Y me estoy acordando ahora de los premios del Ayuntamiento de Madrid, que disteis precisamente un premio al CERMI Comunidad de Madrid, con el que tenéis muy buena relación. Sí, le dimos la medalla de la Ciudad de Madrid, la verdad es que con CERMI y con todas las entidades tenemos una grandísima relación, también, por supuesto, con la ONCE, y para nosotros es fundamental, porque nos aporta precisamente esa mirada que muchas veces, en el día a día del Ayuntamiento, uno, por ver un árbol, pierde de vista el bosque. Y en este caso, yo creo que CERMI y tantas y tantas entidades lo que nos permiten es una mirada distinta de la ciudad y nosotros nos comprometemos a recoger esa mirada y a traducirla en hechos concretos. Racalde, bienvenido a este bosque verde de Planeta Fácil TV y nada, te animamos a hablar de esta manera sencilla, como has hablado en este programa. Un placer y lo voy a intentar. Entre otras cosas, porque hablar de esta forma te da mucha más serenidad que hablar tan rápido como lo hago. Se me ha pasado volando el programa, amiga Eva. No me extraña, Simón, porque tú te pasas el día en las nubes. Volar, volar y nunca aterrizar. La, 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 la. Lo lamento, compañero, pero este Planeta Fácil ha llegado a su hora y despega. Planeta Fácil TV volverá en octubre, con nuevos y apasionantes temas donde somos protagonistas las personas con discapacidad intelectual. No te olvides de volver a conectar con Planeta Fácil Televisión. Todos nuestros programas los puedes ver en el canal de YouTube de Plena Inclusión y de Cero y Media y también en la web de planetafacil.plenainclusión.org. También nos encontrarás en las redes sociales de Planeta Inclusión y de Cero y Media. ¡Adiós, adiós! ¡Hasta la vista, mi Eva!